Esto es Juntos Vamos por Más Mi nombre es Jundiki Juvish, soy de Quetzaltenango y yo me trae de esta beca por medio de Facebook Las primeras clases que he recibido han sido excelentes ya que nuestro instructor ha tenido un buen método de enseñanza Yo decidí optar por esta beca porque quiero tener un mejor empleo y esta oportunidad que nos está dando el gobierno de Guatemala es muy buena ya que al terminar el curso de inglés pues muchos de nosotros vamos a poder obtener un empleo y creo que Guatemala es un país de muchas oportunidades y esta es una de ellas y debemos de aprovecharla y quiero invitar a cada uno de los guatemaltecos que no ha aplicado para obtener una de estas becas para que puedan hacerlo y pues así puedan tener un mejor futuro